Dios les bendiga jóvenes, venimos invitándoles para este miércoles 27 de febrero, tenemos un poderoso culto juvenil, nuestro primer culto juvenil, el cual va a ser de mucha bendición, el cual va a haber muchas cosas buenas para todos nosotros jóvenes, la hora va a ser a las 7 y media de la noche, así que no se queden, inviten a otro joven, no se queden, porque vamos a tener un tiempo maravilloso donde se van a soltar, como no van a haber personas mayores, pues vamos a gozarnos nosotros los jóvenes, así que les invito que puedan asistir. Efectivamente tendremos mucha alabanza, administración y la poderosa palabra del Señor, te invitamos, recuerda este miércoles 27 de febrero a las 7 y 30 de la noche, Dios te bendiga jóvenes. Ey, se les olvidó la camiseta, joven recuerda estar identificado este miércoles con tu camiseta, así estaremos representando a nuestro ministerio, si aún no la tienes, acércate a uno de nosotros y nosotros te la haremos llegar, el precio de la camiseta es 10 dólares, así que joven, identifícate con nuestro ministerio.